Autoridades de la Secretaría de Protección Civil de este municipio dieron a conocer que esperan una afluencia de 80.000 visitantes en los dos pantiones. Francisco Pérez Morales, titular de Protección Civil en esta localidad, explicó que solo en el Partido Jardín, ubicado en la colonia Laureles, esperan una afluencia de 30.000 visitantes y en el municipal 20.000. El funcionario local comunicó que dentro del operativo de Día de Muertos se cuenta con tres módulos de atención, con paramédicos y cuatrimotos para brindar la atención en todo momento que acudan a los pantiones de esta localidad. La afluencia de 30.000 personas del municipal, estamos hablando de 20.000, estamos hablando de La Polla con 2.000, estamos hablando del pantión privado que es de Prados del Descanso, que también le damos cobertura porque es una afluencia también que llegan las personas a ver a sus fieles difuntos con un aproximado de 1.000 y de ahí nos vamos a los que son de los ejidos, tanto Álvaro Obregón, Carrillo Puerto y Puerto Madero y algunos puntos también de la zona baja como son Morelos y son el Manzano que a veces nos han pedido el auxilio por los horarios que a veces venden bebidas embriagantes pues tenemos que ir a ver la situación de sus pantiones y que se respeten sobre todo los horarios de acceso que son desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le explicó que se instaló un operativo con la Secretaría de Seguridad Pública para realizar recorridos internos ya que ellos son los facultados, pero este año se implementó un inspector de alcoholes para la regularización de bebidas embriagantes que a los alrededores se está vendiendo pero al interior de los camposantos no se vende. Gracias.